En el Hospital Universitario del Valle se recupera la joven indígena de 17 años con 27 semanas de embarazo, quien resultó herida por una bala perdida producto de los combates entre el ejército y la guerrilla en la vereda La Cominera en el Cauca. Vive en la parte alta de La Cominera, en el medio de las casas y ahí fue herida ella en la casa y el cuñado. La Cominera la pudo sacar como pudo, medio se calmó la balacera y sacaron a los dos heridos que fue ella y él. Recibido heridas por arma de fuego en cráneo, la paciente se atendió inmediatamente, se estabilizó. El pronóstico es bueno, está en observación para mirarlo relacionado con las secuelas. Los líderes indígenas de la zona pidieron la intervención de los organismos de socorro para que lo saquen del conflicto. Que hagan presencia en nuestro territorio para cesar que los dos grupos no peleen en el medio de la población civil. Que no se metan nuestras casas, que nos saquen del conflicto armado que hay en este país. Según las autoridades en la zona, continúan los fuertes combates.